La verdad es que le quiero decir a Millet y John discrepo de dónde saca que se hubieran reducido a 10.000 la cantidad de muertes si se hubieran hecho las cosas mediocres. ¿Tenés una calculadora a mano? ¿Cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? No, no me lo sé. 1.780.000. Pone 1,78. ¿Cuántas personas viven en el planeta Tierra, Nacho? 1.000.000. 7.800 millones. Tenés que hacer 1,78.000 dividido 7.800. Eso es el 2 en 10.000. Bueno, multiplicá por 45. Me da 0.010. Bueno, te da 10.000. Ahora, conociendo los números, Nacho, decime qué opinás. No, no estoy de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Listo, vamos a discutir preferencias, vamos a discutir románticamente. No, no es preferencia. Estoy discutiendo números, no conocías ni siquiera. Los datos son claros. Argentina hay 27 países. ¿Cuántos países hay en el mundo entonces, Nacho? ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay más de 200.000. No sabes nada.